Ya estamos de vuelta, lo que acaban de ver ustedes es precisamente el avance oficial de La Noche Más Oscura una película de Catherine Bigelow que ya está dentro de los nominados al Oscar la cinta en sí, como ustedes pueden ver ahí algunas escenas, pues es sobre la captura de Osama Bin Laden sobre todo la película se ubica, bueno empieza con una secuencia exactamente con las grabaciones de lo que pasó el 11 de septiembre y de ahí salta hacia donde se nace una investigación para atrapar a Osama Bin Laden y tratan de reflejar esta situación por parte de lo que hizo la CIA, tortura XYZ para encontrar al hombre más buscado del mundo y más odiado de los norteamericanos y del mundo, bueno, gran parte del mundo De ellos nomás, creo que eso es mi separación emocional con el film Sí, de hecho estoy de acuerdo con eso, creo que ahorita vamos a tratar un poquito de cómo está la película y todo yo también, poniéndolo en contexto, bueno trata sobre la captura de Osama Bin Laden pero hay que decir las cosas bien, digo, es lo que ellos dicen que hicieron probablemente si lo hicieron, es que de entrada yo tengo mis dudas sobre toda la situación Sí, es como una teoría de la conspiración Ajá, exactamente, entonces Existe, no existió el área 51 Exacto Todo eso, ¿no? O sea, si no estaba ya muerto Osama Bin Laden desde antes de que pasara lo del 11 de septiembre O que era un clon, ¿no? De todas esas cosas Sí, no, joder Que a fin de cuentas no sucedió nada con la captura también, para ser sinceros La situación sigue siendo difícil Y esa parte fue la que a mí tampoco me conectó Entiendo que a lo mejor los norteamericanos lo ven como que Oh, sí, fue lo que nosotros hicimos para atrapar a ese hombre y bla, bla, bla Entonces esa parte yo no la siento que no me llegó como lo que discutíamos de Lincoln, ¿no? Que pensaban que era eso Sí, sí No sé qué iba a decir usted, señor Sí, pues era de hecho en mi blog, ahí quienes hayan podido meterse Hice un comentario al respecto de que La película a lo mejor no creo que haya sido mala Y yo creo que los últimos 40 minutos que es la secuencia esta de la Del asalto a la casa de Bin Laden se me hicieron bien dirigidos Bueno, no sé tú que hayas pensado al respecto, pero Ah, es que esa es otra cosa A pesar de que a lo mejor no hay una tensión porque ya sabes en qué va a terminar Siento que se me hicieron bien dirigidos esa secuencia, ¿no? Y pero siento que si hubo una desconexión mía No me gusta a mí decir como cosas de O sea, yo sí critico, bueno, critico mucho Pero sí estoy en contra de esos comentarios de descalificar una película No más por ser patriota, ¿no? Como les pasa a Lincoln, como le puede pasar a O las películas como de Hasta las de Michael Bay las acusan de que Siempre son los americanos imponiéndose Es que a fin de cuentas sí es eso, o sea Ajá, pero sí, pero hay algo que siempre ha dicho Bueno, el director José Paredes Que también le mandaba un saludo Que él siempre lo dice de que Que el hecho de que la mayoría de la gente hace El mayor cine que se hace es hecho por americanos Entonces, pues, es lógico que ellos se van a poner a sí mismos como eres Es como natural Para eso existe el cine como europeo, el cine latino Pues para ver como otras versiones Ahora, también, digo, tratan de poner esa parte Según crítica de que Que hasta se hizo un escándalo en la CIA Que yo ni creo tampoco eso De porque ponen la tortura, ¿no? Las métodos que utilizaran Sin embargo Siendo sinceros, también se justifica eso dentro de la película De algún modo lo justifican Y no lo ponen como lo que es Y pasa otra cosa que también, por ejemplo, pasó con Django Que son secuencias fuertes de alguna manera Pero yo no Yo no Yo hablo de una experiencia personal Yo no siento como ese contacto Porque, por ejemplo En México puede existir el racismo Bueno, hablando de Django Pero puede existir el racismo Pero aquí es más como discriminación cultural o social Aquí no era Nunca ha sido un duelo de negros contra blancos, ¿no? Por así decirlo Igual lo de Bin Laden O sea, yo siento que Bin Laden Lo verá como el ex Luthor de los americanos Pero para el resto del mundo decíamos Pues es el barbón ese, ¿no? Que como figura de la cultura pop nomás De que era malo Y hasta hacían bromas Los de South Park y todo Family Guy, ¿no? Bueno, ellos son programas americanos Pero me refiero a que se vuelve más Se volvió más como un ícono Para el resto del mundo O sea, como una figura pop Que lo que a lo mejor para una Personajes americanos que vivieron O de las torres Yo creo que sí se les plantó Como esta semilla de que era un gran villano Entonces Que se acepta Se acepta porque, como dices tú A fin de cuentas Es una producción norteamericana Ahora Pues sí Bueno, está sospechoso Como todo Todo eso que tú planteas De que si es real o no Si está como muy sospechoso Pero ya hablando específicamente Como película Creo que cuesta trabajo conectarte Si no De este lado, ¿no? Más que Ajá, de un lado Que no seas americano Porque, digo, otra vez Para mí no Yo no sentí como esa relación Con Y aparte está muy cercano A los eventos reales Por ejemplo, Argo Que es una película basada En hechos reales Pero yo no sabía La historia real Entonces Puede que nos haya atrapado Por sorpresa Esta película Ya sabemos De qué se trata De en qué va a terminar Entonces creo que Ese elemento del suspenso Pues no lo tiene tanto Porque pues ya sabes Al fin y al cabo En qué va a acabar No es como ese misterio Bueno, que eso no tiene Eso no tiene mucho O sea, no afecta tanto A la película Porque más que Más que la misión Es como Es como la de Heart Locker Más que Más que el contexto En el que están peleando Es cómo se desarrollan Esas personas En ese contexto Porque hay otra cosa Que da pie Ese comentario Por ejemplo Yo que me declaro fan De Jessica Chastain En muchas entrevistas Decía ella Que era un personaje Como Ella llegaba a decir Que la película No se enfocaba Tanto en el conflicto Más grande No se enfocaba Más en el conflicto Que en lo que se enfocaba En el paseo De este personaje Que ella interpretaba Y honestamente Yo siento que su personaje No A eso voy No demuestra ese conflicto De ninguna manera De la manera Uy Están llegando los ovnis Este No demuestra ese Y eso no La CIA ¿No? Está escuchando Nos quiso tumbar la señal Ahorita No, mira Yo a lo que voy Y eso es lo que mencionaste Hace un momento Que la secuencia Se hizo buena Yo quiero dejar bien en claro Para mí Catherine Beagle Es una gran directora A mí me encantan Sus películas Dirigida a la secuencia Ajá A lo que voy No me Lo voy a Voy a ser sincero Se me hacen muy sobrevaloradas Estas dos últimas películas Que ha hecho O sea Decir que han sido Los mejores del año Creo Creo que no Creo que también está Un poco sobrevalorada La actuación de Jessica Chastain Este Si me Si me Si me Si creo que A mí me gustaría ver Ya Catherine Beagle Otra vez de regreso A otras Esas cintas que ella hacía antes Ahorita que me echó a Near Dark Por ejemplo Exacto Mínimo que regresara al género Exacto Como algo Ajá O sea Más así descabellado Pues no Que no sea tanto Si siento que ya Catherine Beagle Se está clavando mucho En ese rollo De 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 Este tipo de películas Yo creo que con una vez Que lo hubiera hecho Con George Locker Era como Ya hice mi película De De guerra O de esta exploración Norteamericana Que Que de todos modos Yo creo que son sus inquietudes Pero ojalá Ojalá Sus inquietudes Sus inquietudes Hayan terminado Con esta película Y ojalá no En diciembre Yo escuchaba muchos comentarios Yo llegué a escuchar Varios Este Opiniones de que En diciembre le daban mucho Decían Esta es la película Que va a ganar Que va a ganar el Oscar Pero creo que en estos dos meses Ha cambiado un montón El panorama Asargo Ya está saliendo otra vez Como posible Lincoln Este Como que han estado saliendo Otras Este Como que la competencia Se Ya recobraron fuerza Otras películas Porque a mí no me gustaría Que a lo mejor Tuviera Que tuviese reconocimiento Otra vez como mejor película Porque Que no está como mejor director Allá Nada más está como mejor película Pues mínimo Que esa es la Cuestión que yo a veces No me gusta de los Oscars O sea Entiendo Y lo hemos dicho Que no todas las producciones Tienen al mejor director Pero en el caso De esta película Si se nota la mano De Catherine Beagle Es como No nominar a Quentin Tarantino Por Django Imagínate O sea Pues quien hizo Django No puede ser Lo mismo Pero eso es lo que pasó Con Argo Y Ben Affleck Ajá Sí No está Ahora Y la de los miserables Todo lo contrario Anónimo el director Y la película Se ve ostentosa Pero bueno Si ahorita me quedan Los miserables Yo tengo una teoría Ahí de Tom Hooper No sé Ya llegaremos A ese punto Y no es que se parezca A James Cameron Joder Entonces Para finalizar Con la noche más oscura Señor Rick Andes Este Pues Me gusta la idea De la película Que exista Pero Yo si Como opinión personal Me costó trabajo Relacionarme Entonces yo digo Yo doy como Yo doy cincos A las películas No que sean reprobatorias Sino Las que me encuentro indecisos Como Killing Them Softly Flight Que digo Yo no sé Ni si irme Para un lado Para el otro Entonces Para mí un cinco Es la mitad Entonces A esta película Yo le daría un cinco En ese sentido Porque sentí Que el personaje Jessica Chastain No está Tan curada Como me lo vendieron O me hicieron creer Que iba a estar No sentí realmente Ninguna exploración De ella De que un personaje Que tiene problemas Y que Y que vuelve una misión De venganza personal Cuando pues Y de hecho no lo entiendes Al final nunca lo entiendes Pues no Lo hace porque es su chamba No porque realmente Sea algo que De hecho hay frases Fuera de lugar Como cuando dice Yo soy la perra Que Que consiguió Esa información Siento que ni siquiera Tiene unos momentos Bueno no chistosos Digo Interesantes Por ejemplo Cuando la secuencia Esta del carro bomba Que está curada O sea tiene Tiene momentos Donde Katherine Bigalow Se ve que es buena directora Pero Como Esos chispazos De que ya le conocemos Pero ya cuando ve La película global Dices No No está suave Entonces Pues eso sería Abraham dice Que alguien tenía que hacer Esa película Dice Poniéndome en el lugar De los gringos Prefiero eso Que lo hubiera hecho Que Michael Que ella lo hubiera hecho Que Michael Bay A lo mejor La directora dijo Si alguien la va a hacer Prefiero ser yo Pues si está bien Digo No se le demerita Es muy su idea Simplemente siento Que la película Tampoco es la gran película O sea es una Es una película Bien hecha Pero que creo que no consigue Lo que está Lo que está buscando Y este Si está sobrevalorada La película Y si está sobrevalorada También la actuación De Jessica Steyn Entonces Yo creo que estoy de acuerdo Con usted señor Brijandes Le dejamos un 5 A la película Ni muy muy Ni tan tan Ni muy muy Ni tan tan Ajá Entonces Eso fue nuestros comentarios Para Para La noche más oscura